El primero que llegue a más puntos En base a lo que le salga en la ruleta Se gana dos mil pesos Tenemos diez oportunidades, vamos a ver cuántos puntos podría llevarme en esta oportunidad Uy, dos puntos, vamos a ver si nos los llevamos Venga cracks, vamos a ver, vamos a ver Va mi oportunidad cracks, vamos a ver cuántos nos salen Dos puntos Te voy a decir cómo yo sé crack A ver si es cierto Mira, checa y aprende Segunda oportunidad amigos Muchos puntos por favor Dos puntos otra vez Venga cracks, segunda oportunidad y Tres puntos Venga, este se me gusta No creo Esto si me doy A ver, a ver ¿Qué decían? Vamos con la tercera ronda amigos Muchos puntos por favor Dos puntos otra vez Vamos a ver Vamos a ver, otra vez Va por ti papá A ver, a ver Tercera oportunidad, vamos a ver cómo nos va Tres puntos más Doblo nada Yo creo que no me ponía nervioso Doblo nada, ahí te va Por seis puntos Por seis puntos Cuarta oportunidad amigos Ya no quiero dos puntos por favor Uno No Cuarta oportunidad cracks Vamos a ver cómo nos va Dos puntos Vamos a ver Vamos Muchos puntos para hacer una remontada histórica Cuatro Venga Venga Tres puntos más Venga Vamos a ver Ahí te va No creo No Odio mi vida No hay quinto malo cracks Vamos a ver cuánto nos tocan Cuatro puntos Tres más cuatro diez Vamos a hacer los diez Mi número favorito Mi número favorito Lo tenemos Amigos Diez tres Necesito muchos puntos para poder alcanzarlo Por favor Cinco Venga Venga Vámonos Agárrate Venga Agárrate Que ahí te voy Venga Por la remontada como el Madrid Venga cracks No nos podemos quedar así Dos puntos Yo que tú aseguraba porque voy con todo Así que Aguas Aguas Así Así lo tienes Puede ser Séptima oportunidad amigos Muchos puntos por favor Tres Buenísimos Venga Con esa calle te asiento Ahí va Ahí va Vamos a ver No 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 Venga cracks Séptima oportunidad Cinco puntos Es más Me voy a lucir contigo Ojalá falle Ojalá falle Por favor Hasta el momento A cada quien le quedan Tres oportunidades Y estoy a cuatro puntos De empatar Vamos a ver si lo logro Tres puntos Con esa me acerco papá Vamos a ver Vamos a ver Esto no se puede quedar así cracks Así que Cinco puntos Estos puntos yo los necesito Ya nada de regalitos Porque mira esto Mira esto Novena oportunidad amigos Vamos Quiero puntos por favor Tres Venga No puedo fallar Ahí te va Tres puntos Venga amigos Vamos a acribillar a Capi Con un punto Un punto es un punto Hay que hacerlo Hay que hacerlo No hay que hacerlo Porque mira No va al ángulo Última oportunidad amigos Me tienen que salir Cinco puntos Para poder empatar Cinco puntos Venga Vamos por esa victoria No creo Capi No Ahí te va No por favor Ahí te va No 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 Venga amigos Número alto Número alto Tres puntos Tres Si lo hago Le gano a Capi Por un punto Venga Que falle Que falle por favor No No Vamos Si Bueno cracks Mil pesitos Más mil pesitos Son dos mil Que pasó en la Madrid Ahora no hubo Remontada histórica Ahora no hubo Vámonos Si